Román miró la plaza otra vez. Miró el abarrotamiento en torno a la pirámide. Habían empezado a empujarse. Un camión azul abría sus puertas y 20 escudos transparentes se plantaban entre la multitud y la pirámide. Los dos chicos seguían hablando en la vereda, solo que el telón de fondo se había transformado en un hormigueo de personas que empezaban a correr. En el bar, las palabras ya se perdían entre los gritos que entraban desde afuera. Laura vio como Román miraba la escena. Me la llevo a Madrid. Acá no da para más. Decía esto mientras conservaba prolijamente la mirada sobre los dos chicos, sobre la plaza, sobre la columna de humo que parecía emerger de pronto de la esquina de la catedral. Román, entonces, soltó un suspiro. Negó un par de veces con la cabeza y volvió los ojos sobre los de Laura. No da para más. Y unas lágrimas extrañas empezaron a recorrer las mejillas de Román y el agua salada entró en cada uno de los poros, como acomodándose al cauce nuevo de un río. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.